La base Yuvani está situada en la costa sur de Caleta Potter, Bahía Guardia Nacional, en la isla 25 de Mayo. Es una estación científica argentina permanente, fundada el 12 de febrero de 1982, sobre la base del refugio establecido el 21 de noviembre de 1953, que inicialmente se llamó Potter y luego Estación Aeronaval Caleta Potter. Su ubicación la convierte en un interesante lugar para el estudio de las ciencias naturales, debido a que en sus cercanías se encuentran representativas poblaciones de mamíferos marinos y aves. Yuvani es la base argentina con más actividad científica. En ella se realizan los principales esfuerzos en investigaciones biológicas del país en la Antártida. En el año 2005 se inauguró en sus instalaciones la primera sala cinematográfica en el continente antártico, denominada Sala del Bicentenario.